La obra del mural Quinchamalí es parte de una serie de obras que desarrolló Nemesio Antunes en el centro de Santiago, en el centro de la ciudad. Y que lo que buscaba en esas obras era hacer una obra de arte que se vinculara con lo público. Y lo público, en el momento en que esta obra se ejecuta, pasaba también por un espacio que reunía a la gente. Y ese espacio era el cine. Un mural que une la obra de un gran artista de Nemesio Antunes con la obra popular, el arte popular de Quinchamalí. El Ministerio de las Culturas y el Patrimonio está recuperando la obra de Quinchamalí en su condición de monumento nacional, monumento histórico. Está a cargo el Consejo de Monumentos Nacionales y en ese entendido lo estamos realizando. Y esto se da, en todo caso, en el marco también de los 100 años del nacimiento de Nemesio Antunes, donde nosotros activamos una serie de iniciativas relacionadas a la figura de Antunes. Un importantísimo artista y tal. Fue director de nuestro Museo de Bellas Artes. Tiene una obra pública muy destacada. Y en esa línea hicimos una serie de iniciativas, exposición en el museo, itinerancia nacional de la obra de Antunes. Y ahí se inscribe el tema del mural de Quinchamalí. El mural se trata de una huencha larga, arriba de un cine, que es el cine Güellén, un cine de niños, para niñas, películas de niños. Arriba está el mural con figuras de Quinchamalí como esta. La importancia de realizar una obra de emergencia en el mural tiene que ver principalmente con la misión que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales está a cargo de la protección y la tuición de los monumentos. Y en este caso, en específico, era muy urgente actuar. El mural tiene un deterioro progresivo que hacía que nuestra área técnica, que es el área patrimonio en riesgo, trabajara. Hay material que está muy desprendido por el desgaste, digamos, por el desgaste, principalmente del agua. Hay otros elementos que lo han afectado, como el calor de algunos sellos publicitarios, pero principalmente el agua. A través del área de patrimonio en riesgo, entonces, que aborda la gestión del riesgo en los monumentos nacionales, desarrollamos distintas fases de trabajo. Primero, una fase de diagnóstico, donde en un trabajo multidisciplinar con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, determinamos cuál era el daño actual de ese mural y así también el daño en los años anteriores. Se hizo una investigación histórica y estética del mural. Además, un levantamiento antropológico para percibir la valoración que tenían quienes conviven a diario con el mural respecto a él. Junto a eso, se hizo un levantamiento de todas las alteraciones que tenía el mural, porque no solo está la pérdida de pintura, también hay grietas, hay sopladura, hay desprendimientos de estuco en la parte superior, especialmente, y una acumulación de suciedad superficial muy importante, producto del lugar tan contaminado en donde se encuentra el mural. Se ve con unas huellas blancas, así que tiene que haber bajado con un poco de yeso el agua. Y además, si uno mira el mural de lado, es impresionante porque está entero crespo. Lo que pudimos conocer es que el daño era progresivo y estaba en riesgo la desaparición del mural. Teníamos que actuar rápido. Y por tanto, no solamente diagnosticamos, sino que enlazamos ese diagnóstico con el desarrollo de una obra de emergencia. Hoy día nos encontramos en la ejecución de las obras de emergencia que consisten más bien en la reparación, ¿cierto?, y reconducción de aguas lluvias. Junto a la impermeabilización de la terraza, nosotros trabajamos con la gente, con los dueños, con los administradores del sitio de la terraza superior para poder impermeabilizar todas las jardineras. Se sacaron las tierras, se eliminó ese factor de riesgo. Toda aquella pintura que estaba enroscada, levantada, se readhirió al mural para evitar que se cayera. Y por tanto, prepara el muro y el soporte en el cual está esta obra pictórica para luego pasar a una fase de restauración definitiva, donde sí van a trabajar conservadores, restauradores con la expertise pictórica. Que va a probablemente incorporar interpretación a partir de las obras que tenemos en otros lados para poder completar la comprensión de la obra. Hoy día las lagunas que tienen nos permiten entenderla muy completamente. Me aseguró cantidad de documentos, fotografías, registros de diario, bueno, de todo, bocetos, miles de... mucha información. Pero sobre el mural de Quinchamalí y los murales que él hizo en Santiago Centro, no hay registro. Lo que sí tenemos son estos bocetos. Este dice, literalmente, boceto para mural. Y dicen Quinchamalí. Entonces, eso ya es un antecedente. Ahora, el mural en sí tiene otros tonos. Es otra la figura. Y las figuras son negras, no son cafés. O sea, es bien distinto, pero ya era una aproximación a lo que él quería hacer y que tiene varias características, como la figura, las líneas blancas, los dibujos que tienen las figuras negras con las flores blancas, características de la cerámica de Quinchamalí. Y después tenemos este otro. Y esto tiene todo el tema de las figuras, donde hay animales también, también hay pájaros, hay como estos caballos, hay chanchos. Es bastante precioso. Así que también desde aquí, desde estas figuras, desde las grabadas, desde los biombos, ahí vamos a tener que rearmar esa figura que falta. Había unas manchas de color muy intenso, pero muy contrastante con el tono general del mural. Entonces yo le pregunté a la Ángela que si era muestra de pintura, pero era un color impresionante. Entonces me dijo, no, esos lugares son los lugares donde nosotros hemos limpiado el mural. Impactante. Impactante, porque estoy hablando de un gris versus un rojo intenso como estos, hasta más. O sea, era una cosa. Entonces, cuando eso ya esté restaurado, va a ser fuego, con figuras, va a venirse para adelante. Entonces el relato puede ser otro. Puede ser que en realidad están las figuras en el fuego y que salen a la ciudad o salen al público a través de la galería, de la salida de la galería. Nosotros como Consejo de Monumentos Nacionales, básicamente lo que estamos trabajando con nuestra área es detener el deterioro y permitir enlazar con la futura restauración de la obra. ¿Y para qué protegemos estas cosas? Las protegemos para que estén disponibles. Para que la ciudadanía, para que las distintas comunidades, la sociedad entera pueda gozar de esas piezas, pueda aprender de ellas, pueda valorarlas y pueda hacerlas propias. Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos desde diferentes flancos. Porque los procesos de conservación no son solamente un problema técnico, también son un problema intelectual, son un problema político, son un problema administrativo. Y en estos tipos de proyectos se suman, confluyen, todo eso de esfuerzo. Nosotros llevamos muchos años haciéndole seguimiento a Quinchamalí. Desde el año 2009, que específicamente el Laboratorio de Pintura del Centro ha estado haciéndole seguimiento, levantando su estado de conservación, trabajamos en la declaratoria y la declaratoria del mural también. Por lo tanto, llegar a esta etapa en que ya vemos que estamos en la última etapa para lograr la restauración final del mural, la verdad es que es una alegría muy grande para todos nosotros, quienes trabajamos con la conservación del patrimonio. Gracias. Paras por las cintas de los impactos Gracias por ver el video.